Así es, es el comportamiento, es la tradición, la costumbre de huangazancos, cuando hay una autoridad ellos tratan de chaparlo del cuello. ¡Gracias! 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 ¡Tuna! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es después de la presentación del confraterío de Porta Cruz. Chintín y Adoro 2023, con toda la gente. Así es, con fecha carapino. Todos unidos, toda provincia de Huancancancos. Chintín y Adoro 2023, con toda la gente.